Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo capítulo del God of War, gente, del dios de la guerra, el Goof of War. Goof of War, como a mí me gusta decirlo, el Goof of War, gente. Nos hemos puesto también las espadas del exilio, porque ya las tengo mejoradas, y creo que pegan más. Por el simple hecho de que ya están mejoradas, ¿vale? Y ahora me va... Jejeje, ¿cómo no? ¡Cómo no! Claro. Eh, si te he esquivado. ¡Oh, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué, qué falso lo he esquivado! ¡Ataca ahí por culo, tío! ¡Toma! 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 ¡Pero que lo estoy esquivando! ¡Mira! ¡Toma por culo ya, coño! ¡Madre mía! ¡Falta uno! ¡Falta uno todavía ahí! ¡No te vas a ver humano! ¡No te vas a ver humano! ¡No te vas a ver en el último momento, tío! ¡Encima la musicota esta, tío! ¡Pues no! ¡No se ha vuelto, eh! ¡Oh, Dios, qué de almas! ¡Todas las almas volando! ¡Venid hacia mí! ¡Que os pillo yo! ¡Con las espadas! ¡Venid hacia mí! ¡Aquí os engancho yo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Aquí os ha vuelto! ¡My estALL is going! ¡Vamos! ¡Aquí os vamos! ¡No! ¡Ja, ja! ¡No me pasó ningún cofre! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¡No me pasó ningún cofre! Vale, ¿y aquí a dónde salimos? ¡No me pasó! ¡No me pasó! ¡No me pasó! ¡Sí, ya voy! ¡No me pasó! ¡No me pasó! ¡No me pasó! ¡No me pasó! ¡Kratos! ¡Es que no significo nada para ti! ¡No me pasó! 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 ¡Sí! ¡No me pasó! ¡Guau Nope! No me lo paro No Chaval Lo tomar por culo, chaval Oh, que pelea más guapa Me ha gustado Que pelea más guapa Porque soy el dios de la guerra Y no hay quien me mate No hay quien pueda conmigo Vale, a ver Que nos encontramos por aquí Oh, Dios Esto había que saltar a los pájaros Y no hay que saltar a los pájaros No hay nadie ¡Siii! Buah, tenemos auto guardado No nos hace falta ¡Admira al glorioso Elios! Puto Elios Joder, es casi Mira todos los golpes que soltamos así con esto ¡Gracias por ver el video! Y ahora se abre, ¿vale? ¡Hostias! ¡No! ¡Me dio! ¡No! 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 No, 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 no. Siente la ida del sol. Holden. Holden. No te metas, fantasma de Esparta. Holden. 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 Siente la ida del sol. Oh, sí. Esto me encanta, me encanta. Pegares y estas leches, tío. Hay que matar a Helios. No te vas a dar ni una. No te metas, fantasma de Esparta. Hijo de puta. Si antes lo digo... Y eres mío. ¡Mío! ¡Mío! Justo cuando vaya por ahí. What, chaval? ¡Que puta pasada, tío! ¡Gracias! 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 ¡Aran, ¡Gracias! Que bien, así les esquivo Y a tomar por culo, y quiero la vida Y a ver como llego hasta allí ahora Espérate, que esa es otra Por ahí, por ahí es Porque por aquí saltando no hay ninguna arpía ni nada Por aquí, por aquí, por aquí es Por aquí, por esta puerta, por esta puerta Vamos, cratitos Oh, ya tenemos para mejorar las espadas, tío Joder, y yo aquí Y sin darme cuenta Espíritu de Herakles, valor de Herakles Ejercito de Esparta Fulipelion, mantened A ver ¡Diooo! Que de golpe con esto A los 200 Que poco A ver A ver O sea, esquivamos Dios Dios, que pedazo de ataque, tío Y la furia de Esparta nos la ha mejorado también A ver si nos encontramos A ver si nos encontramos a su normal Este ya por aquí Joder Joder, Kratos Tío Tampoco era para eso Kratos Oh Dios, Helios Aquí estás Yes Yes ha 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 yaaaaaaaaaaaaaash Oh, Elios, lo siento mucho, tío, por ti. Kratos, no he olvidado la deuda que tengo contigo. Sálvame ahora, igual que me salvaste de Atlas, y prometo que sabré recompensarte. Si quieres recompensarme, dime dónde arde la llama del Olimpo. La llama. Tú nunca derrotarás a Zeus, Espartano. Desparticiarás tu vida en el intento. De todas las vidas por las que debas preocuparte, Elios, la mía no es una de ellas. ¡Siente el poder del sol! ¡Joder, si lo estoy moviendo! Eh, vale, no se mueve, no se mueve, no se mueve. ¡No se mueve, no se mueve, no se mueve. ¡Dios! ¡Dios! Mi muerte, no te llevará hasta Zeus. Ahí, es justo donde te equivocas. ¡Pua, chaval! ¡Pua, chaval! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!